Música Yo que es la que hay corillo Yo soy Migja, gracias por estar de vuelta al canal Y una de las pocas epic variants Que yo tengo en Infinite Warfare Es la Rekt Es una de las más consistentes, una de las más fuertes Lo único que vamos a ver es que no dispara tan rápido Pero es lo que la hace balanceada Y nada, en verdad la recomiendo Si tienes salvage y no la has usado Y estás pensando en qué arma utilizarla O en qué variant utilizarla Les recomiendo la Rekt Es la Epic Variant de la R3K La única diferencia O la diferencia más notable es que Deja de ser un burst weapon y se convierte en un Fully auto assault rifle Nada, espero que disfruten el gameplay Vamos a darle Vamos a darle Let's Rekt Let's Rekt Nice nade No, no shotguns No, no shotguns No, no shotguns No shotguns No, no shotguns As usual ¡Dude! ok no Sure Sigan haciendo spawn ahí No hay problema Lógica de Infinite Warfare No me vas a acuchillar ahora No 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 Ok Me acabó Hola Hola Oh wow Warden Vamos a ver a los que Diciéndolo Mira que Wow VPR Esto es La combinación de ese Sentry 43 en 7 Con la red Vamos a darle Con miedo o sin miedo Vamos a darle sin miedo Vamos a ver si alguien se para en el head glitch 3 3 2 1 Nadie Eh Ok Team Buena Eso es lo único que va a hacer el flank Completito este Que Uno pierde un Mira este Mira este Mira este Mira este Ay mi madre A lo loco Por el medio del mapa Yo estoy ciego o estoy loco Pero ustedes vieron que yo dispare Verdad Vienen de este lado Ok Nice move bro Pero Mi movimiento estuvo un poquito mejor Un poquito mejor Me habrá visto Están todos aquí Wow Momento de Activar el camo E irnos Porque sobrevivimos de alguna manera Oop The wreck bro ¿Hago push o no hago push? Vamos a hacer push Sorry bro Creo que hay alguien acostado encima del Wow Todo el mundo estaba ahí ¿Qué es eso? No importa Hay warden Ok Wop ¿Dónde pongo el sentry? En el mismo medio Obviamente Debo ponerlo ¿No? Ponerlo ahí Porque Le gusta salir más De ese lado Por alguna razón Definitivamente No tenía Break ahí Ya me tumbaron En el warden Ya se fastidió esto Wow Wow Timmy ¿En serio no lo viste? Wow Eres el verdadero MVP ¿Estás a lo loco? ¿Estás a lo loco? Estoy en su spawn Y ya tengo miedo ¿Por qué se paró esto tan rápido? ¿De tan de repente? El lobby está lleno Están campeando todos En la casita Ok Así es que están jugando Pero él volvís Se caía de alguien Y muere este panita Pero tú no vas a sobrevivir Gracias Timmy Oh I'm dead Pero ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien que me explique eso? Free kill La voy a tomar Medio Nos arriesgamos Esto no pinta bien A A Whoop Get turning Ahora es que se puso bueno La acción En serio Se acabó Se puso bien lento el juego En algún momento No sé por qué 39 y 7 Si han pensado en gastar salvage En algún epic web Puedes poner una de las que recomiendo Recuerde mantenerse a distancia De medio a largo distancia Med No puedo ni hablar ya De media a larga distancia Ok Y nada Espero que lo hayan disfrutado El videito Recuerda darle like Suscríbete para más gameplay Más Call of Duty Yo soy Mick J Y nos vemos En el próximo Más Call of Duty